El comandante Daniel inauguró el Estadio Nacional. Este jueves se realizó el acto inaugural del Estadio Nacional Denis Martínez, con asistencia de la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, así como grandes peloteros de las grandes ligas. Igualmente participaron nuestro hermano Denis Martínez, junto con su esposa, su hermano y sus hijos, en este acto solemne que marca una gran historia del béisbol en Nicaragua. Bueno, como podemos observar, el estadio tiene todas las facilidades de un estadio moderno, el estándar de calidad como se concibió por orientación del presidente de la República, con el asesoramiento de las grandes ligas. Y esperamos que a partir de hoy la afición deportiva del béisbol particularmente disfrute de las facilidades de este estadio, tanto los jugadores como los aficionados. De tal manera que a partir de hoy inicie una nueva era en el béisbol de Nicaragua, que nos permitirá disfrutar espectáculos de alto nivel deportivo. El comandante Daniel dio la palabra al hermano Denis Martínez, acompañado de su familia, y también se realizó el primer lanzamiento. En esta Nicaragua, Nicaragüita, donde se están desarrollando todas estas obras, con ese poder infinito del amor, de la educación, del esmero, del servicio, y que nos permite alcanzar estos logros, y sobre todo consolidar la unidad por el bien común en nuestra Nicaragua, siempre libre y bendita. La Nicaragua La Nicaragua ¡Gracias!